Hola amigos y estamos listos para resolver esta canción. Vamos a colocar el capotraste en el traste número 2 para cantarlo a la altura que lo hace Nelson Net. Obviamente esta es una canción, es un bolero, pero lo vamos a tocar en esta oportunidad en ritmo de balada. Vamos a colocar el primer acorde y el arpegio, el arpegio inicial es pulgar, índice, anular medio e índice. Muy bien, esos cuatro toques son un compás. Y en la parte del coro vamos a usar dos pulgares, anular medio índice para abajo, pulgar para abajo e índice para arriba. Ok, ahora vamos a hacer la demostración y lo importante es que tú allí vas a tener, aparte de la letra y los acordes, tienes las progresiones. ¿Para qué sirven las progresiones? Esto es para que tú puedas tener una idea de la cantidad de tiempo que tú debes quedarte en cada compás. Entonces, esto debes tratarlo de la siguiente forma. Ten la progresión a la vista y resuelve primero la progresión sin cantar la canción con el número de compases que aparecen allí por cada acorde. Luego, cuando ya domines la progresión sin que tengas que tomarte mucho tiempo para cambiar de acorde a acorde, entonces ya puedes empezar a tocar la progresión y tararear internamente la canción. Luego de que puedas dominar esto, puedes ya tocar y cantar la canción. Para eso sirven las progresiones que son muy útiles. Antes no las poníamos, pero ahora ya ponemos la progresión en todas las canciones para que puedas resolverlas de esta forma. Tenemos ahí la progresión de la estrofa y vamos a tocar. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.